No pide nada, no exige nada, tan solo quiere sentirse amada ¿Qué más le puedo pedir si yo también quiero vivir en las redes de un amor sin trabas? No pide nada, no exige nada, tan solo quiere sentirse amada ¿Qué más le puedo pedir si yo también quiero vivir en las redes de un amor sin trabas? Es la manera de amar que nadie debe tachar Si se basa en la verdad y sin miedo a fracasar Cuando das todo en la vida sin esperar Es la manera de amar que nadie debe tachar Si se basa en la verdad y sin miedo a fracasar Cuando das todo en la vida sin esperar No es un pasado, nada me importa Pues buena o mala, no se reprocha Es más, si yo también tengo un pasado no muy bien ¿Acaso existen privilegios por ser hombre? De su pasado nada me importa Pues buena o mala, no se reprocha Es más, si yo también tengo un pasado no muy bien ¿O acaso existen privilegios por ser hombre? Es la manera de amar que nadie debe tachar Si se basa en la verdad y sin miedo a fracasar Cuando das todo en la vida sin esperar A nada Es la manera de amar que nadie debe tachar Si se basa en la verdad y sin miedo a fracasar Cuando das todo en la vida sin esperar A nada Muchas gracias Para ustedes con cariño